Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario y tengo 31 años. Mi nombre es Eduardo y tengo 23 años. Mi nombre es Elena Armando y tengo 24 años. Y nosotros somos Grupo Atentos. Don Cheto, antes de que me diga algo. Estoy molacho. A ver. ¿Y qué pasó ahí con la ventana ahí? ¿Le enseño el chimuelo? No. Todos los domingos tocamos en un restaurante en Phoenix, Arizona. Ustedes son profesionales, profesionistas. Yo soy plomero y compro y vendo carros. Yo soy licenciado en sistemas computacionales. ¡Ea! Tengo una pastelería ahí en México. Y nosotros nos dedicamos más a tocar música ranchera que los corridos más o menos de los que están saliendo ahorita hoy en día. Queremos que la música buena no se pierda y no quede atrás. Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien. Si me das toda tu vida, yo te la doy también. Yo no sé si tú me quieres, pero yo te puedo esperar. Si me dejas esperando, me vas a matar. No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar. Y mi alma enamorada, a ti te quiere más. Digo, si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño. Digo, si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti. ¡Aquí vamos a agradecer muchas gracias! Gracias, gracias, gracias. ¡Venga el alma enamorada! Y yo, mi compa Pepe, quisiera que fuera primero. Yo admiro mucho al señor Pepe Garza, al maestro Pepe Garza. Pierdeme tantita fe, diría Don Cheto. Este, mira, cuando los escuché cantando juntos, me latió. La canción así con la pura primera, se me parece que algo le faltaba. Pero mi compa de la tuba estaba en otro tono en algunos momentos. Digamos, semi. Lo que pasa es que son los nervios, pues, nunca había estado sin la tele en Estados Unidos. Muy miedo. ¿Sí me entienden? Se entiende, se entiende. Se vale, se entiende, se vale. Debuto y despedida a lo mejor. No, compa, ¿a poco me va a dar el pase con papá? Yo sí. Yo no. Y Pepe Garza. ¿Tú qué tanta fele que le tenías? Y Reto, atentos, hay boinas para los calvos. Tienen que sacarla del estadio para los cuartos de final, para que se vea que traen algo diferentón, este, yo les doy el pase. Muchas gracias, Chico. Me gustó muy la... De mí se acuerda que vamos a traer un chist que hay para todos. ¿Qué? No, pues, con más razón. ¿Caen bien, eh? Caen bien los tres. Los tres, caen muy bien. Sí, vienen ángel. Me gustó, sí. Pero ahí amarren la cosa y a mí yo sí les voy a dar el pase. Yo también. Muchas gracias. Les pases, muchachos, ¿eh? Les queríamos pedir un favorzote. Sí. Sí, sí. ¿Podemos tomar una foto como un grupo con ustedes? Claro, venga, escándose. No, 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 no. Vente, papi, ven, vengate acá atrás. Atrás, atrás. ¿Quieren que él le saque la foto también? Yo te la doy. ¡Cállate, culo, mi Luis! ¿Qué tal, mi gente, amigos y seguidores del Grupo Atentos? Y de Tengo Talento. El tubero que nos ayudó y nos sacó del apuro ya no va a estar con nosotros en el concurso. Malamente no le gustaron las críticas del propio Garza. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!